bueno vamos a seguir con el vídeo este en la parte anterior en el tutorial este en el vídeo anterior estábamos por crear una circunferencia para crear luego un cilindro entonces seleccionamos acá y le voy a decir que aquí en el plano aquí llega entonces le puedo dar aquí un clic y darle ok o le puedo dar un doble clic y también selecciona ahora vamos a crear una circunferencia puede crear una circunferencia en cualquier parte y con radio cualquiera pero antes de hacerlo vamos a anotar lo siguiente o a especificar lo siguiente este conjunto de iconitos que están acá representan desde aquí hasta aquí o digamos hasta aquí representan herramientas para crear elementos geométricos punto segmento de recta arco de circunferencia circunferencia y así entonces con eso creamos los elementos geométricos con los primeros que están por acá y esto que están todos rojos si sirven para utilizar herramientas de restricción vamos a ver qué es esto está lo vamos a ver pronto y bueno vamos a empezar con un con unos ejemplos y vamos a ir cubriendo las restricciones que se pueden usar por acá por ahora voy a crear una circunferencia en un punto cualquiera que no voy a tener mayor cuidado y de un radio que tampoco me va a interesar por ahora entonces un clic y otro clic un clic para el centro y otro clic para el radio y ahora le voy a dar un clic con el botón de la derecha y así deshago en la posibilidad de hacer la otra circunferencia entonces botón de la derecha un clic y lo tenemos ahora lo que voy a hacer está fíjense lo que aparece acá no dice croquis restringido sub restringido perdón con ahí dice con tres grados de libertad vamos a ver qué es esto tres grados de libertad significa más o menos cómo puede entre comillas moverse este este esta entidad es de la siguiente manera yo voy a contar este esta circunferencia se puede mover cuando se mueve el el centro por ejemplo horizontalmente entonces si se mueve horizontalmente y tenemos un grado de libertad si se mueve verticalmente tengo otro grado de libertad ya tengo dos grados de libertad y otro grado de libertad que tiene esta circunferencia es que puede variar su radio entonces qué es lo que se quiere normalmente que es una práctica excelente es trabajar con croquis completamente restringidos para que no haya libertad de moverse ni de cambiar las dimensiones entonces lo que voy a hacer primero acá es esto voy a colocar este punto coincidiendo con este punto y aquí tengo la restricción que me sirve para esto entonces aquí es crear una restricción de coincidencia selecciono dos puntos y le doy acá y entonces van a coincidir una forma de seleccionar es darle un clic acá dar un clic acá y se le doy acá se se mueve la circunferencia para acá esa es una forma otra forma que a veces es más cómoda sobre todo si estamos más cerca es arrastrar el cursor de manera que colocamos el cursor de aquí moviéndonos de izquierda a derecha entonces coloco el cursor y vamos a ver el rectángulo que aparece allí y lo que esté completamente dentro del cursor es lo que se selecciona así entonces ahí está voy a voy a decir voy a poner más digamos más detalle en esto cuando digo completamente es lo siguiente porque si yo voy a hacer lo mismo un clic acá arrastro y aquí la circunferencia está parcialmente dentro del rectángulo entonces allí no se va a seleccionar no se va a seleccionar la circunferencia le doy un clic y está seleccionado esto y esto que es lo que quiero lo primero que hago para utilizar la restricción de coincidencia puedes seleccionar en este caso los dos puntos que quiero que coincidan lo puedo hacer de la primera manera que los mostré o de la segunda que le estoy mostrando y luego le damos un clic en la herramienta de restricción y ya está listo ahora vean lo que dice por acá el croquis bajo restringido con grados de libertad aquí debe ser con un grado de libertad y el grado de libertad es justamente el radio este que todavía tiene libertad de cambiar vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo entonces ya saben les invito a que se suscriban al canal a los canales de youtube y de odyssey que compartan y que bueno también le den like y y y y y y